Hola de nueva cuenta a todos, les doy la bienvenida de nuevo, mi nombre es Mario Ruiz y vamos a empezar con el primer video del curso de programación de SQL como ya sabremos, ya sabrán, este es un curso que se va a dar sobre la herramienta de PLSQL Developer para facilitar la introducción del código, asimismo que se les haga más fácil interactuar con SQL vamos a ver el manejo de la sentencia del SELECT el SELECT nos sirve para traer información almacenada en las tablas por ejemplo, vamos ahorita a ver que tablas tengo en mi base de datos para ello me voy a la sección de OBJECTS y me voy a buscar la sección de las tablas aquí están despliego para ver que tablas tengo ahorita, ahorita voy a trabajar sobre el esquema de ejemplo de RH que pueden instalar después de instalar el Express Edition bueno la versión Express Edition voy a trabajar, bueno podemos hacer, vamos a trabajar con cualquiera de las tablas en este caso voy a trabajar con locations, para ello voy a dar clic derecho y voy a tomar la opción de describe para ver los campos que contiene ahorita la tabla como sabrán, pues tenemos el nombre de la tabla que en este caso es locations y aparte tenemos los campos que nos indican que información se encuentra en este momento almacenada por ejemplo, vamos a empezar la sintaxis básica para hacer un SELECT en SQL que es SELECT FROM la cual nos ayudara en el primer comando para decir que queremos seleccionar en este caso voy a poner un asterisco que es igual a decirle que queremos saber toda la información que se encuentra en FROM que FROM es la ubicación o donde, seleccioname que es SELECT, SELECCIONAME asterisco todo from de y después del from vamos a poner el nombre de la tabla que en este caso es locat locations locations locations, aquí la herramienta de plsql pues es un id de programación el cual nos va a ayudar, nos va a ir guiando y nos va a asistir en escribir nuestro código como ahorita ya estamos viendo, nada más puse locat pongo una t y me va a aparecer las tablas que coinciden con el nombre de la tabla por ejemplo, si se dan cuenta ahorita estamos viendo que locations es tabla pero también puede ser una palabra o también en este momento hay una secuencia llamada igual bien una vez que tenemos este el comando, esta es la síntesis básica pues podemos ejecutarlo, lo ejecutamos con la herramienta de la tuerca que tenemos amarilla de este lado o con f8 en este caso como yo no estoy en un servidor de desarrollo como tal me aparece este mensaje el cual si igual a ti te aparece pues no hay problema le damos ok y continuo nos va a ejecutar la sentencia o el query que es el el nombre común para estos comandos para hacer comentarios en este caso vamos a hacer dos guiones y nos va a pintar en rojo y bueno aquí ya podemos ponerle query que es el nombre que tiene por default bueno como te dije entonces select nos sirve para decir que vamos a seleccionar o que queremos el asterisco es para indicarle que todo el from es para indicarle de que tabla lo va a traer y en este caso le estamos diciendo que nos traiga todo de location en este caso como te puedes dar cuenta pues todo lo que estamos visualizando aquí abajo en esta tabla es toda la información que se encuentra almacenada en locations ahora si queremos ser más específicos vamos a copiar esto y podemos nada más traer la información de una sola columna en este caso voy a requerir nada más la columna de city y pues vamos a ejecutarlo y como puedes ver pues me está trayendo solo esa columna en específico para indicarnos que es lo que ahorita se encuentra en la tabla igual podríamos hacer lo mismo pero con dos este con dos columnas recordamos que hace un rato saque esta tabla de aquí como puedes darte cuenta aquí nos indica que hay un campo que se llama city igual hay un campo que se llama location el cual voy a agarrar y voy a copiar y pegaré aquí separado con una coma importante pero la última columna antes del form no lleva coma bien entonces lo selecciono y lo ejecuto y ya me trae la información que le estoy solicitando igual no necesitamos respetar el orden en el que colocamos las columnas lo que sí hay que respetar son las comas que pues le van a indicar a nuestro motor que nos estamos refiriendo a solo dos bueno en este caso igual ejecuto de nuevo y pues se acomoda de nueva cuenta la información igual podríamos traer información de dos de dos tablas por ejemplo voy a abrir esta vamos a darle otra vez edit y bien pues ahora voy a copiar el query de arriba el primer query lo voy a copiar y bien vamos a traer la información de dos tablas diferentes bien entonces aquí lo que voy a hacer voy a poner el nombre de la tabla y le voy a poner un alias en videos posteriores vamos a ver que es un alias pero por el momento simplemente con que pongamos el nombre de la tabla seguido por una letra A va a bastar después vamos a poner el nombre de la segunda tabla que se llama jobs y un espacio y B ahora antes del asterisco vamos a poner la letra A seguida de un punto vamos a poner una coma y vamos a poner B punto asterisco y vamos a ejecutar esta sentencia como pueden ver ahora ya tenemos más información desplegada porque en este momento nos está trayendo hasta country hasta aquí que es información de la primera tabla y después desde job id hasta max salary pues nos está trayendo información de jobs de la tabla jobs y estamos trayendo información de dos tablas diferentes esto igual lo podríamos hacer ahorita recuerden que asterisco significa atraer toda la información pero igual lo podemos hacer simplemente con campos en específicos por ejemplo voy a decirle que de la tabla locations que tiene identificadora me traiga me traiga solo el campo city y de la tabla b que es la de jobs me traiga solo job id y vamos a ejecutar esta sentencia y pues así va a suceder esto se puede ir haciendo más complejo mientras vayamos metiendo condiciones que las condiciones las vamos a ver en próximos videos otra cosa que es importante señalar aquí los dos diagonales es para poner comentarios de una sola línea para poner comentarios de varias líneas hay que poner diagonal y asterisco igual para cerrar y así ya podríamos hacer un comentario de varias líneas igual bueno también es importante decir que el ejemplo primero que vimos en este caso si yo lo ejecuto me va a traer todos los registros pero aparte que me va a traer todos los registros me va a traer cada registro completo o sea se hace con todos los campos con todas las columnas que lo conforman esto es un proceso llamado selección cuando tú traes todo el registro completo sin importar el número de registros la segunda opción estamos haciendo una consulta solo de dos consultas de dos columnas perdón de un solo registro este procedimiento se llama proyección y en tercer lugar estamos haciendo bueno estamos trayendo información de dos tablas diferentes lo que se llama una unión o mejor conocido como join y estas son las tres funcionalidades básicas de la sentencia del select este te invito a que te suscribas y nos vemos en el próximo video